Este miércoles 25 de noviembre el Valledupar Fútbol Club recibirá al Cortulua en el estadio Armando Mestre Paballo a las 4 de la tarde con transmisión de WinSports. El juego es válido a la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares finales del torneo Beatplay. El equipo realmente es muy poco lo que se puede trabajar en una semana corta, dos, tres ajustes de los comportamientos que vamos a hacer según el rival que vamos a enfrentar y lo que se trabajó la semana pasada, con eso vamos a estar para esta semana. El regreso de jugadores como José Cuenú y Saramis Rodríguez a la convocatoria son las principales novedades para este compromiso, ya que la fecha anterior fueron bajas por molestias físicas. He superado la molestia que tenía el autor, pero iniciar, no sé, lo que decía el profe y esperar sacar un excelente resultado el día de mañana. El grupo está motivado, el grupo está motivado, sabemos que tenemos dos partidos de local, entonces tenemos que sacar estos seis puntos que va a ser muy importante para poder llegar a la final. Carlos Carranza y Aldair Solano son los jugadores que fueron convocados a la fecha anterior y por decisión técnica no estarán en este juego. La práctica previa al compromiso ante Cortulua esta vez se realizó en el estadio Armando Mestre Paballo en horas de la mañana de este martes. Bueno, yo creo que la confianza que he tenido ha sido fundamental para estar en un muy buen rendimiento. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.